¡Suscríbete al canal! El deporte asturiano para dar cabida en la prueba a los coches no homologados en el Campeonato de España. La novedad de esta edición fue la presencia de barquetas y fórmulas al permitir este año la Federación Española su participación en la categoría regional de las subidas del certamen nacional. Este cambio en la reglamentación hizo posible el retorno a Santo Emiliano de Andrés Vilariño, que como era de esperar, dada la muy superior potencia de su norma 3 litros, no tuvo problema alguno para imponerse en las dos fases de la categoría 2 del trofeo, marcando además los mejores cronos absolutos de todos los participantes en la subida. El segundo puesto entre los monoplazas y barquetas fue los dos días para la norma 2 litros de Ángel Candás, completando la clasificación el fórmula Renault de Caíto. En la categoría 1, preservada a los carrozados, el ganador de la fase A fue el murciano Julián Bornás, que impuso su veterano Sinka Rally por delante de la X de Daniel Montes y del Peugeot 205 de Gustavo Sánchez. En la fase B, los asturianos superaron al piloto de Lorca, logrando la victoria a Montes por apenas un par de décimas sobre Sánchez y siendo tercero Bornás. Sincronización 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.